...a verificar ahora a los tripulantes muertos del barco bombardeado por el crucero Nambula. Morel aprovechó su propia muerte y la de sus amigos para confirmar los rumores sobre la enfermedad que tendría el deletereo Ibero en esta isla. Rumores ya difundidos por Morel para proteger su máquina, su inmortalidad. Pero todo esto, que razono viciosamente, significa que Fostín ha muerto, que no hay más Fostín que esta imagen para la que no existo. Entonces la vida es intolerable para mí. ¿Cómo seguiré en la tortura de vivir con Fostín y de tenerla tan lejos? ¿Dónde buscarla? Fuera de esta isla, Fostín, se ha perdido con los ademanes y con los sueños de un pasado ajeno. Apariciones y desapariciones. Primera y siguientes. Las máquinas proyectan las imágenes. Las máquinas funcionan con la fuerza de las mareas. Después de periodos más o menos largos, con mareas de poca amplitud, hubo sucesiones de mareas que llegaron al molino de los bajos. Las máquinas funcionaron y el disco eterno siguió andando en el momento de la semana en que se había detenido. Árboles y otros vegetales. Los que grabó la máquina están secos. Los que no grabó, las plantas anuales. Flores, hierbas. Y los árboles nuevos están los sanos. La llave de luz. Los pasadores atrancados. Cortinas inamovibles. Adáptese a los pasadores y las llaves de luz. Lo que dije hace mucho. De las puertas. Si estaban cerradas cuando se tomó la escena, tienen que estarlo cuando se proyecta. Por la misma razón, las cortinas son inamovibles. ¡Suscríbete al canal! ¡Susp參不同! ¡Suscríbete al canal!